Una emotiva ceremonia fue el inicio de la exposición fotográfica Un Chile con Historia, que se exhibirá en dependencias del Teatro Municipal de Maipú entre el 14 y 28 de septiembre. El alcalde Cristian Vitori valoró el esfuerzo realizado en pro del rescate de la memoria de nuestro país. 40 años desde ocurrido el golpe militar es una fecha simbólica de muchos sentimientos, de grandes emociones, sobre todo durante el mes de septiembre. Esta es una fecha de encuentro de sentimientos, de dolor, de esperanza, también de aprendizaje. Y hemos querido construir un espacio de reconstrucción de la memoria histórica. La exposición cuenta con imágenes inéditas de Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda, Violeta Parra y Roberto Mata en La Habana, además de crudas imágenes que retratan lo más oscuro de la dictadura militar chilena.